Dijen que Venus es grandiosa, en el cielo siempre hermosa, de amor nos rebosa. Es el lucero que brilla con más poder, es de la maris, Venus nuestra madre. Es el lucero que brilla con más poder, es de la maris, Venus nuestra madre. Es el lucero que brilla en la oscuridad, resplandor de la eternidad. Su belledad es verdad, en el firmamento claridad. Dijen que Venus es grandiosa, en el cielo siempre hermosa, de amor nos rebosa. Dijen que Venus es grandiosa, en el cielo siempre hermosa, de amor nos rebosa. Es el lucero que brilla con más poder, es de la maris, Venus nuestra madre. Es el lucero que brilla con más poder, es de la maris, Venus nuestra madre. Su rungos guía en la oscuridad, resplandor de la eternidad. Su belleza es verdad, en el firmamento claridad.